¿Qué hay, Feli? ¿Qué andas haciendo acá? Yo, Robert, pues aquí esperando los terrestres según que van a venir, pero no veo nada claro. Dijeron que iban a venir, pero pues según eso iban a invadir y todo, pero ¿qué plan tienes? Pues yo, la verdad, pues yo lo estoy esperando. Si vienen en un buen son, los arreglamos y nos vamos echando unas chelitas, pero si vienen en un buen son de no llegar así, pues aquí yo estoy para arreglarles su asuntito. Pero yo hablé con uno de ellos, pero... Le contaste que eres el cazafantasmas. Yo, 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 y pues es lo que me dijo, que yo, 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 y pues ahí como quedamos a un... Llegamos a un arreglillo, ¿verdad? ¿Y a poco sí quedaron en un arreglo? Pues no muy bien entendí, pero medio yo, 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 y pues ahí más o menos. Pero no les tienes miedo, ¿sí? Ah, no, no, pues mira, nomás que me dan chance de quitarme el chalequito y los arreglamos, la verdad, como ellos quieran. Oye, ¿y qué pasaría si te dijera que tienes a uno atrás de ti? No, pues no creo, pero pues... Bueno, todo puede suceder. Sí, pues sí. Pero ya vi como que le pensaste, ¿verdad? No, pues es que si quitas y me pican las costillas, entonces, este, pues, este, pues andamos ahí a ver qué. Pero no, no, no creo porque ya hubieran venido. No, pues muy bien. No, pues con esa valentía no creo que se acerquen para nada. Yo aquí estoy para... Para cualquiera, hasta fantasmas y todo. Para arreglar el caso, para arreglar este clase de problema. Próximamente cazafantasmas y cazalien. Uy, claro. Y más, me gustó cómo hablan. Uno de ellos. Yo, 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 pero nunca me dijo a qué horas iba a llegar. Ah, ok. Entonces, pues, pues, ¿sabes qué pasa? Pues, ¿un mensaje que le quieras decir al alien? Pues, no, pues, su, 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 su. A ver si ella así me entiende un poquito. Órale, esperamos que lo vea. Sí. 12 en punto, medianoche. ¿Cómo daña?